Que una flor te regalaba y que poco a poco te metías en mi alma Que sufrí tanto por ti y que lloraba sin parar Y que mis ojos parecían un manantial Y que conocí el amor a través de tu piel Y que volaban corazones de papel Te soñé, te soñé Te soñé, te soñé